Buenas tardes queridísimos amigos de familia virtual PequiFans. Le presento las conejeras del Ecuador, queridísimos amigos, semiprofesionales con los sistemas de primera, sistemas, bebedores, unas conejeras ya con cemento, semiprofesional ya, queridísimos amigos. Como se puede apreciar ahí con sus comederos, con todo guay, las puertitas. Esto es el donde vivirán las conejas. De momento este es el sistema europeo, queridísimos amigos, para beber. De momento todo irá de fenomenal. Este es el doble malla, para que los conejitos no se lastimen el pie. Le pondremos un rodapies, aún todavía no falta. Y eso es queridísimos amigos, que les presento a los conejitos, a la conejera hecha, impulsada por PequiFans, queridísimos amigos. Hasta otro día, y no te olvides de seguirnos, que subiremos ya, cuando comiencen a introducir los conejos. Hasta otro video, queridísimos amigos. ¡Adiós!